Karina y Daniela son hermanas, ambas emprendedoras. Juntas vieron la necesidad de comunicar a las personas sobre oportunidades de estudio y becas. Esto las llevó a formar su propia empresa llamada EduConexión. Si yo encontraba alguna oportunidad se la mandaba a un amigo o si encontraba una beca o algo así se la iba pasando a la gente. Y la gente empezó a preguntarnos cada vez que tenían una duda y así fue como identificamos que había una oportunidad para un medio como EduConexión. Para brindar el servicio pensaron en crear un portal virtual que estuviera constantemente actualizado. En ese proceso encontraron el apoyo de AUJI, institución que les brindó herramientas, asesoría y capacitación. Y en este espacio en AUJI se puede sentir muy acompañado y apoyado. Y también que sepan que no necesitan estar muy desarrollados para poder entrar a AUJI, ¿verdad? AUJI ayuda desde el inicio. Entonces ellos pueden entrar en cualquier etapa del desarrollo en que estén. Así como a Daniela y Karina, los funcionarios de AUJI acompañan a muchos emprendedores en la creación de sus empresas. Eso sí, los proyectos deben contar con un alto grado de innovación. Cualquier estudiante, funcionario o egresado de la Universidad de Costa Rica se puede acercar siempre y cuando tenga un proyecto novedoso que sea intensivo en conocimiento que va a conducir a la creación de una empresa en caso de que sea con fines de lucro o de una entidad si es sin fines de lucro. Si al igual que estos dos jóvenes usted quiere convertirse en su propio jefe, formar una empresa y ser parte de la comunidad de emprendedores de la UCR, puede acercarse a las oficinas de AUJI y solicitar información.